¿Qué es la resistencia? Los teóricos decían al principio que lo que había que hacer era minimizar la resistencia, pero hoy la teoría ha evolucionado. Hoy día hay que utilizar la resistencia como un acícate, como un elemento, para convertir esa resistencia en una oportunidad, en un desafío. Y creo que lo que tenemos que hacer los peruanos, para poner en marcha muchos de los temas que se han planteado aquí, es convertir estas circunstancias de resistencia natural, humana y social en oportunidades fundamentales para avanzar y para avanzar más rápido. Segundo, basta ya de improvisación. Necesitamos un norte. Se hablaba de Singapur. Estuve en noviembre en Singapur. Acaban de terminar sus primeros 50 años de gestión planificada. Todos, las 20 reuniones que tuve en una semana, todos estaban muy claros en qué cosa tenían que hacer dentro del plan que en ese momento estaban desarrollando. Y era verdaderamente envidiable cómo se esforzaban privados y públicos por lograr alcanzar las metas de ese periodo, de ese año. Y dijeron con toda humildad, cuando empezamos no sabíamos si lo íbamos a hacer. Pero ahora estamos seguros que ustedes, lo mínimo que tienen que hacer, se refería a Perú, es planificar por los próximos 30 años. Si eso es así, entonces son seis gobiernos que siguen por delante. Y afuera estamos discutiendo temas de agenda absolutamente innecesarios. Adjetivos, tachas, normas. Y estos temas que son los importantes, y felicitaciones a los organizadores, se ven en círculos más pequeños. Y el grueso de la población está entretenida en cosas que no sirven para nada, para romper estas inercias y superar estas dificultades. Norte, y no hay que empezar de cero. Hay planificación harta en la actividad privada y en la actividad pública. Hay que articularla. Y hay que lograr a partir de ello un enfoque, por lo menos, de políticas de Estado mínimas. Tachas. Tachas.